Señorita Paula Poma, a quien sentían de fondo, periodista también, colega, así que le doy la bienvenida. La primera vez que nos visita. ¿Cómo estás, Paula? Es verdad, ¿cómo te vamos a ver? Estas son las luces que usa Susana. Sí, eso que andaba, son las luces que usa Susana. Estaría bueno tener así un reflector, viste, que te dé así, justo, divino. A vos no te haces falta, porque encima, allá al lado tuyo, parezco María Marta, ¿eh? Nada, quedás bien. Flaquita, así, chiquita. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Bueno, acá discutiendo un poco de política y haciendo una lectura de imagen de los hermanos Godoy, de todo, ¿no? En un corte se hace tantas cosas, es increíble. Bueno, le mandamos un beso a Santiago. Por ahí nos ven también en el Ministerio de Gobierno, así que aprovechamos para saludarlos, que siempre ha tenido la gentileza de venir y de hablar y de explicar. Hemos estado hablando mal de ustedes. No, para nada. Se fue Lucas triste, porque lo elogiamos demasiado a Santiago. Así fue, así fue. Pero bueno, los dos, cada uno tiene su particularidad. ¿Cómo les pasa a ustedes, a los hermanos Poma, que cada uno también tiene su...? Somos tanto, claro. Y ustedes son varios, son una banda, entonces, y por lo menos tres son más mediáticos. Nos dedicamos al periodismo, tal cual. Sí, pero termina siendo más famoso el vendedor ambulante. Es más famoso que los tres juntos. Hacemos radio, tele, páginas web. Y el más famoso es el que vende saumerio por la calle. Es una cosa... Marianito. Claro, es como el... Además, siempre aparece Mariano Poma en las circunstancias más insólitas de la vida, ¿no? Vos, no sé, estás en el desierto y de repente aparece él. ¡Ey! ¿Cómo estás? Una banda. Sí. Bueno, el tema que nos compete... El tema es el juez Reynoso. ¿Qué es lo que ha pasado? Ayer vino Reynoso... ¿Vino acá? No. Hubiese estado bueno que venga también. Yo no me tomé el trabajo de invitarlo igual, pero no me hubiese desagradado que venga acá. A usted acá le diría que sí, por ahí en la radio donde usted tiene un programa le dicen no. Capaz, capaz. No, no, ya lo dijo. En esa radio le voy a dar declaraciones. No quiere hablar con nadie de esa radio. Capaz que por eso me excluía, si me averiguaba un poco. Bueno, ayer por más de seis horas estuvo en la indagatoria Reynoso. Fue una indagatoria oral, más allá que él tenía la prerrogativa de, una, no hablar, dos, hacerlo por escrito. ¿Sí? Él tenía todas estas prerrogativas porque un juez federal tiene fueros. Recordemos además que a Reynoso se lo acusa de liderar una banda que facilitaba la salida de detenidos por narcotráfico a cambio de dádivas. De dádivas, ya sea dinero, bienes. Él es el líder de esta banda según la Fiscalía de Narcocriminalidad y la Fiscalía Penal que lidera Villalba acá en Salta Capital. Sí. Básicamente estas son las acusaciones. Reynoso estuvo por más de seis horas, si bien se había informado oficialmente que a cargo de su representación iba a estar el defensor oficial, apareció con un abogado particular, de acá de Salta, muy joven hay que decirlo, y parece que durante las seis horas Villalba, Reynoso solo habló de la relación que tiene con los co-imputados. Ajá. El abogado de Reynoso al salir dijo que la relación que tiene con los co-imputados, hay que decir que hay otros abogados detenidos, es estrictamente profesional. Hay que aclarar también que uno de esos abogados detenidos es su cuñado. También lo tenemos que entenderlo, así que es muy profesional, no es toda la relación. Con cual. Villalba, Reynoso al salir y su abogado no quisieron dar precisiones sobre las acusaciones puntuales. Sobre las acusaciones puntuales, las acusaciones puntuales están basadas en 12 causas distintas, donde extrañamente narcotraficantes importantes han sido liberados. Uno de ellos, el expresidente del Consejo Liberante de Joaquín B. González, Luis Cifre, a quien se le encontraron 400 kilos de cocaína. Ajá. Una barbaridad. Terrible. Está liberado, es terrible. No quisieron hablar sobre esto. ¿Qué pasaba con esos expedientes? Que eran como muy copiados, digamos, unos de otros. Porque primero se habló de estos 11 expedientes, después se hablaba de que se agregaban cuatro más, todos con la misma modalidad, todos obviamente beneficiando, como vos decías, a gente vinculada con el narcotráfico, a supuestos grandes narcotraficantes. Entonces, ahí todo como que cierra y llama mucho la atención. Eso es lo que disparó esta investigación. Bueno, claro, supuestos no son. En realidad, lo que dispara la investigación ya es el caso Cejas Rosales. Para que la gente entienda, es un empresario boliviano, que los camiones que trasladaba combustible de Bolivia hacia Argentina, sistemáticamente se le encontraba droga. Ajá. Bueno, sistemáticamente. Llamativamente los choferes eran detenidos, de hecho muchos de ellos aún siguen detenidos, y no el jefe de estos camiones, que en su momento tuvo una detención, pero una detención muy liviana, primero en un hospital, después en un hotel, hasta que después se fue. Se fue más allá del pedido de los fiscales de que se quede detenido por acumulación de causas. ¿En qué justifica esto Reynoso? No lo hizo ayer, pero sí lo ha hecho en declaraciones anteriores. Lo justifica en que las computadoras que tiene son muy viejas y no les llegó la notificación en tiempo y forma. A Cejas Rosales no solo lo libera, sino que sistemáticamente estos camiones, que son la prueba de... Usted ha estudiado abogacía, así que usted sabe más que yo, que son la prueba del delito, los devolvía. Es decir, le devolvíamos la logística al narcotraficante para que siga traficando. Cejas Rosales pisa a Bolivia y sí es detenido en Bolivia. Y sí es detenido en Bolivia. Además, una modalidad que se repetía, ¿no? Tener en cuenta esto que vos decís, Paula, el ingreso sucesivo, siempre con el mismo modus operandi, bueno, obviamente es llamativo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se presume que pueda ocurrir? Supuestamente se va a ampliar esta declaración, eso es lo que dijo el abogado. Es lo que dijo su abogado y lo dijo él mismo sobre las cuestiones puntuales. Les voy a hablar la semana que viene, voy a ampliar mi indagatoria la semana que viene. Sin embargo, también hay otra aberración jurídica a la cual Reynoso nos tiene muy acostumbrados con sus distintos fallos. Y es que antes de ingresar presentó una veas corpus. No lo necesita. No entendíamos cuál era la razón de una veas corpus. Porque él tiene foros y no puede ser detenido, a menos que el Consejo de la Magistratura o el juez pida la suspensión a partir del Consejo de la Magistratura. Hay que decir que el Consejo de la Magistratura tiene dos o tres causas previas, ¿no? Que está investigando. Era una cosa insólita. Tal será que cuando le consultábamos, porque vos sabrás que durante estas seis horas hacíamos guardia en la puerta del juzgado federal. Y por supuesto iban ingresando, qué sé yo, camaristas, especialistas en la materia. Y decía, un ave a corpus. Nos decían como si nosotros en nuestra ignorancia de periodistas le estuviéramos diciendo una locura. Pero no la necesita. Es insólita. Pero bueno, es parte de pensar y tener en claro que puede ir preso. Reynoso está convencido que puede ir preso. Y por las dudas ya está presentando certificados médicos de presión alta y una situación médica. Yo pensaba que era un hombre muy saludable porque dicen que juega claro en la loma. El sábado pasado estuvo, de hecho, en la loma. También estuvo este sábado. También estuvo el sábado pasado. Claro, no se ha privado de venir. O sea, tan preocupado no debe estar. No, no, de hecho la presentación que él hace, la presentación que él hace al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal para recusar al juez Babio, es decir que cuando él jugaba con Babio en la loma y con el fiscal Villalba, siempre lo mandaban al banco. ¿Babio era la T? ¿Qué hacía Babio, digamos, ahí? Porque dice que nunca lo llamaban para formar el equipo titular. Lo mandaban al banco. Pero los que saben, los que siguen estos partidos en la loma, los que siguen estos partidos dicen que efectivamente era muy malo jugando. O sea, no tenía que ver con enemistad manifiesta. No, 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 era muy malo. Y es poco serio. Es poco serio. Si viniendo de un juez federal, obviamente, la situación es como que se agrava. Si lo planteáramos nosotras por ahí, pues, puede pasar, digamos, si no tenés una buena defensa. Esto también habla un poco de la cocina que es la loma, ¿no? De cómo que es un lugar bastante restringido para las mujeres y cómo en el fútbol, un fútbol que por ahí nosotros vemos violento en las canchas, en la loma es un fútbol muy particular donde el nivel de interrelación entre los jugadores termina siendo un nivel muy privilegiado, hay que decirlo, ¿no? Y se cocinan muchas cosas ahí. Muchos acuerdos. Muchos acuerdos, muchos arreglos empresariales, gubernamentales. Es llamativo esta parte porque incluso grandes defensores de Reynoso lo ven con este perfil de pobre del interior, de trabajando por el conocimiento que tienen de él en la loma. Hay que decir que Reynoso apuntaba, cuando hablábamos de narcotráfico, apuntaba continuamente a los bagalleros y los grandes narcotraficantes salían por la puerta grande, sueltos por todos lados, que son en definitiva los que proveen a los microtraficantes, ¿no? Claro, claro. Y sin justificar a nadie, obviamente no es lo mismo el que hace de mula, que termina pasando gramos, arriesgando su vida y que muchas veces lo hace por situaciones extremas, ¿no? Más allá de que, como les decía, no quiero justificar ningún hecho delictivo porque todos son... No, no, sin lugar a dudas. A ver, creo que es tan delincuente el narco como el microtraficante, el gran narco como el microtraficante, pero si no paramos, el que tiene la logística, el que genera ese microtráfico, seguimos arriesgando a todos, seguimos viendo a nuestros chicos por ahí como zombies en las calles, porque hay que decir que el interés no está en que quede en Salta. El interés es que vaya a Europa por el valor que adquiere la cocaína en Europa. En Salta termina quedando la basura, la pasta base, en realidad es todo basura, pero es mucho más adictiva, mucho más perjudicial y nociva al ser humano. Y en el corto plazo, además. Y de comprobarse, aunque a mí no me caben muchas dudas, ¿no? Pero de que la justicia compruebe la participación de Reynoso, es mucho más detestable, es mucho más detestable que el mismo narcotraficante, porque terminábamos teniendo un peaje en hora, no un juzgado, un peaje para los narcos. Es aquel que va recogiendo las migajas de los narcotraficantes que tan mal le hacen a nuestro país. A ver, insisto, por ahí nosotros no tenemos una guerra y no la sentimos tanto como la sienten en Santa Fe, por ejemplo, donde la gente muere en enfrentamientos en los distintos barrios, ¿no? Por buscar lugares para ver dónde se comercializa en la cocaína. Esto es sumamente grave. ¿Cómo viste, digamos, el apoyo que puede haber tenido Reynoso en este tiempo? Porque vos decías, bueno, la Loma es un lugar fundamental para tener acuerdos, para generar consenso entre sus colegas. También hay muchos funcionarios que van, de hecho, a la Loma. Eso también puede estar entre este interés de Reynoso de seguir participando, de exponerse. De hecho, cuando esta causa había estallado ya a nivel mediático y había tomado los ribetes de pasar también, obviamente, a la televisión nacional, a los medios nacionales que le han dado también cobertura. Y la posición, ¿no?, por ahí del Colegio de Abogados, que en su momento sale con un comunicado, un comunicado que en realidad no decía nada, sino que pedía solamente que se deje avanzar a la justicia. Digo, ¿cómo has evaluado eso? Bueno, lo del Colegio de Abogados, más allá de que ellos no digan que tenía que ver con la defensa de los abogados acusados, no mandan ese tipo de comunicado por cualquier otro. Hay que decir que, además de Reynoso, uno de los más conocidos implicados en esta causa es el doctor René Gómez, que está en calidad de detención domiciliaria en este momento. Pero creo que lo que más ha resonado es esta valoración de la presidenta en cadena nacional a Reynoso, pero también hay que decir, hay que dar un dato. Fue la única de la que habló bien de Reynoso que hizo un mea culpa. Estuvieron con Reynoso todos. Estuvieron los masistas, estuvieron los macristas, además de los oficialistas. La única en reconocer su error fue la presidenta. Que además no es un error propio, sino es un error por parte del ministro Berni. Es un error que el ministro Berni, uno veía que el ministro Berni manifestaba su apoyo al pobre Reynoso. Claro, porque supuestamente era un juzgado que estaba abarrotado de causas, con poco personal y era un ejemplo, digamos, resaltarlo. Tal cual, tal cual. La única que hizo el mea culpa fue la presidenta. El resto hizo mutis por el foro. Claro, resuena siempre más una presidenta. Pero la presidenta nunca lo fue a ver personalmente a Reynoso, como si lo hicieron un Gerardo Morales, como si lo hicieron los macristas, los masistas, como si lo hicieron toda la oposición. Toda la oposición. Nadie puede decir... Porque recordemos que mucho de esta campaña tiene que ver como bandera el narcotráfico. Todos hablaron del narcotráfico, pero todos desconocen en definitiva verdaderamente qué pasa con el narcotráfico. Y se llevaban por los dichos de Reynoso. Incluso el partido de la justicia, como le dice la presidenta, a la corte en este momento, liderada por Lorenzetti, que estaba a punto de ponerlo de presidente de la comisión antidrogas que se armó, o de lucha contra el narcotráfico, que se armó en la corte de justicia. Es una barbaridad. Incluso ellos. Yo creo que es un encantador de serpientes. O sea, tampoco les he hecho tanto la culpa. Creo que... ¿Qué ha creado como una suerte de personaje, decís vos? De personaje uno lo escucha hablar y se pone continuamente víctima en una situación... Bueno, él dice que quieren su cargo, que el lugar que están buscando con esta investigación es quedarse con su puesto como juez federal. Yo siento que hay una cola para tener 34.000 expedientes anuales. Yo veo que hay colas para trabajar mucho, porque les encanta trabajar los jueces federales. No, seamos serios. Calculo que el salario que implica ser un juez federal es bastante atractivo. Ahora, justamente yo me pregunto eso. Con ese salario, que debe rondar los 100.000 pesos, es necesario, además, es necesario tener... Que te da un nivel de vida por encima de todo, del nivel que podemos tener cualquiera de nosotros. Y en un lugar como Orán, que es una zona que tenés Bolivia al lado, que mucha gente va, compra, vuelve, qué sé yo, mucho mejor. ¿Era necesario esto? Una de las preguntas que yo le hice al abogado fue, ¿cómo un acusado de Reynoso, cómo las tierras de un acusado de Reynoso terminan en manos de un empleado de Reynoso? Dicho así, es poco serio, o es liviano, me dijo esa acusación. Pero es así. Las tierras de un acusado de narcotráfico terminan en las manos de un empleado de Reynoso y el acusado de narcotráfico termina libre. Digo, si esto no nos llama la atención, ¿cómo un cifre con 400 kilos de cocaína termina libre en medio de una liberación de microtraficantes? Yo no sabía que 400 kilos de cocaína era microtráfico. Digo, cuando le pregunté esto a Reynoso, se acabó las declaraciones de Reynoso. Se terminó el diálogo. Yo lamento por mis colegas, porque yo estaba convencida, yo esperé hasta el final para preguntar, porque digo, yo en cuanto le pregunte, Reynoso se va y fue efectivamente lo que ocurrió. Y un dato...